Vamos a encontrarnos con Marco Valdés, increíble, breve entrevista con nuestro gran amigo y que nos platique porque algo que debemos de conocer es su carrera deportiva. Fíjate que comencé hace muchos años haciendo karate do con el doctor Montalagón que fue algo sensacional pero desde muy pequeño mi tío Felipe Gil, que ustedes lo conocen como compositora, hola Felicia Garza me llevó al fútbol americano y empecé en los Titanes de Escandón, de Prosperidad ahí jugué tres años cuando yo era un pequeñito, estoy hablando de hace muchísimos años, empecé a los ocho años después me pasé a los Gamos del CUM, jugué en los Gamos del CUM, fui campeón con los Gamos del CUM después fui a la prepa seis con el coach Neri, que le mando un abrazo en vez con mucho cariño porque fui campeón con él también, ahí con Tano Chávez, un gran coreback después regresé al CUM con el coach Álvarez, que fue una gran experiencia para volver a ser campeón con los Gamos del CUM después me fui a la prepa ocho, ahí no fuimos campeones, pero agradezco mucho al coach Ramírez Paredes esa gran oportunidad de estar con ellos, con los grandes leopardos de prepa ocho que tuvieron la oportunidad de ganarle al campeón que fue la Boca, Boca tres en aquel entonces en un juegazazo en 1977 en 1978 fue mi última intermedia con los Gamos del CUM y después subo a liga mayor con las Águilas Blancas y en donde jugamos cinco finales, cinco finales y de esas finales, las dos últimas fui campeón con las Águilas Blancas uno contraria las reales y otra contra Cóndores en 1981 y 1982 lo cual es un gran orgullo, después de tantos años continué jugando diferentes deportes siempre practicando ejercicio para conservarme te conservas muy bien para conservarme en Cintura 32 a estas alturas sigo haciendo ejercicio dos horas diarias y me acaba de hablar Juan Castillejos para convocarme al Salón de la Fama lo cual es un gran honor porque muchos de los que fuimos campeones en Águilas Blancas vamos al Salón de la Fama, entre ellos servidor Marcos Valdez en aquel entonces, número 88 que me llamaba Marcos Gobera obviamente porque ya saben ya saben que mi papá fuimos 12 y uno nos registró otro papá muy inquieto, ¿verdad? muy inquieto, ya sabes, por eso Cristian se apellida Castro y yo me pongo Gobera soy Marcos Gobera cuando jugaba a fútbol americano y hay Marcos Valdez como artista pero lo Valdez, otro igual no se le quita no se me quita con algo y deportes, además algo que ustedes no saben que se los quiero compartir es que mi papá jugó en el Huachachara y en los Parras de Corevac entonces es muy bonito fabuloso, qué bonito historias muy bellas, se las comparto bien, independientemente platícame un poquito más con la historia del doctor Manuel Monrón y Cal que es de los precursores de Carátero en México ¿cuántos años estuviste ahí haciendo Chotocan? dos años, dos años estuve ahí en la avenida Insurgentes y Hermosillo donde está el puente por donde está el puente de Insurgentes en el segundo piso recuerdo que está muy chiquito yo muy chiquitito me llevaban muy chiquito a practicar Karate y acá arriba no se me olvida no se te olvida ese Chutou que se llama me gusta, me gusta muchísimo y lo respeto muchísimo yo creo que es algo que siempre llevan en mi corazón las artes marciales el Karate que fue lo único que practiqué que me encantaría seguir practicando por supuesto algún día y ahora que soy parte de este gran evento donde va a tocar conducir entonces es un gran honor el doctor Mondragón pues fue nuestro padrino en el fútbol americano también quiero decirles también fue padrino de los campeonatos que tuvo las Águilas Blancas y ha sido parte fundamental para mí sobre todo por el ejemplo del deporte del punto honor de la forma como siempre ha impulsado a los jóvenes a salir adelante dentro del deporte siempre los ha apoyado entonces estoy muy agradecido con el doctor Mondragón porque a mí siempre me apoyó y además me siento que él siento que es mi padrino perfecto fue el primer presidente de la Federación Milicana de Karate por lo cual estamos orgullosos todos y de alguna manera él sigue siendo un hombre muy fuerte muy grande y un representante enorme del deporte en México siempre poniendo muy en alto el nombre de México muy bien platícanos un poquito sobre lo que viene siendo lo que estás haciendo actualmente en cine y teatro vean los voy a platicar bueno de alguna manera estoy haciendo un homenaje a don Germán Maldés Tintán ya sabe otro grande no me sube el agua la chompeta dientres de la cantija tan abrazada y tan mal alimentada le hago un homenaje hace 30 años a don Germán por toda la República Mexicana con mi carnal Marcelo mis rumberas y mis pachucos entonces ya te imaginarás muy padre por otro lado estoy trabajando con Ricardo Tavera un gran productor de cine con una película maravillosa que empezamos a rodar a partir de febrero que se llama Juniors voy a estar con Roberto Palazuelos Lucero Lander y un elenco impresionante donde voy a ser un millonario acabo de terminar una película que se llama triunfo de vida triunfo de vivir triunfo de vivir que es sensacional donde hago un oncólogo increíble mi papacito está pasando por un cáncer muy fuerte y yo estoy haciendo un oncólogo ahorita donde le salvo la vida a los niños muy padre con Lucila Mariscal estoy haciendo Luminaria de Emilio Carvallido estoy haciendo con Moisés Suárez una obra que se llama Cadena de Vidas donde todos nos vamos al purgatorio y alguno solo uno va a regresar antes tiene que pagar lo que debe mucho teatro con Lorita Cortés estoy dando clases de actuación expresión corporal dicción manejo escenario transescénico y oratorio siempre inquieto siempre inquieto rara rara platícanos también cómo está de salud tu papá sabemos que ha mejorado es un viejo maravilloso va a cumplir precisamente el 29 de enero miércoles 29 de enero cumple 89 años y es una maravilla tener a Loco Valdez sigue siendo muy simpático está enamorado de su enfermera porque ya sabes que ya se le fueron algunas de sus mujeres entonces les canta Gino Gino muy simpático mi papá muy lindo 89 años se toma su traguito todos los días y él dice que todo está en la mente que hay que siempre manejar todo lo que está en tu mente para poder lograr el éxito el Loco Valdez los tendremos yo creo que mucho tiempo si Dios quiere pero el que lo decide es el Señor claro que sí esperemos que tengamos mucho loco para mucho rato le mandamos un gran saludo un cariño lo queremos muchas gracias todo México lo queremos lo agradezco a todo el público que siempre rezó por él porque estuviera bien y tenemos un loco para un buen rato gracias Marco Valdez gracias a usted